¡Suscríbete al canal! La ganadora es ahora, vamos a conocer el número y es el 9019, el número ganador es el número 9019, ¿delegado es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Huatica y recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar.